Antes de que acabe el año, feliz 2024 y que sea un año de crecimiento personal para ti. Pero vayamos al grano. Con tanta fiesta de fin de año y días de vida social, probablemente te estés preguntando si a esa persona que te da algunas señales sugerentes realmente le gustas o si solo estás siendo amable contigo. Pues aquí tienes 10 señales de que le gustas, para que no te confundas. Número 1. Sus amigos se burlan cuando estás cerca. ¿Te has dado cuenta de que su grupo de amigos es descarado cuando estás cerca? Cuando a una persona le gustas, probablemente se lo cuenta a sus amigos. Así que estos pueden burlarse de ti cuando estéis juntos, intentando ver si te lo tomas de forma positiva o negativa. Número 2. Su comportamiento cambia a tu alrededor. ¿Actúa de repente de forma diferente cuando estás cerca? Según Clarice Dasiloa, científica del comportamiento, tener un flechazo puede desencadenar mucha ansiedad y hacer que te comportes de forma diferente para impresionar a la otra persona. Si es del tipo silencioso, puede que se ponga inusualmente ruidoso al contar un chiste. O si es del tipo atrevido, puede que te sorprenda verle actuar de forma recatada y tímida en cuanto entras en la habitación. Esto significa que tu presencia le importa y que se siente cohibido o cohibida y no sabe cómo actuar. Número 3. Siempre está arreglando su aspecto. Si le pillas arreglándose la ropa o tocándose el pelo antes de acercarte a ti, significa que quiere impresionarte. Naturalmente, si le gustas a alguien, quieres estar lo mejor posible para esa persona, y es posible que también te pongas nervioso o ansiosa. Tener un flechazo puede provocar muchas emociones a la vez, tanto buenas como malas. Así que puedes intentar ayudarle gastándole una broma, sonriéndole o haciéndole un cumplido para aliviar un poco su tensión. Número 4. Dice que le gustas de una manera indirecta. ¿Te ha pedido salir alguna vez? Acciones como invitarte a salir, pedirte un número de teléfono o buscar tus cuentas en las redes sociales son gritos que indican que quiere involucrarse más contigo. Ten presente que hace falta mucho valor para decir a alguien lo que sientes. Así que estos métodos son como pequeños actos de valentía para tantear el terreno entre vosotros. Por lo que, si te gusta, mándale un mensaje, invítale a salir o envíale fotos. Seguro que le alegras el día. Número 5. Se desvive por ayudarte. ¿Te has dado cuenta de que siempre intenta ayudarte? Puede que te pregunte qué puede hacer para ayudarte si ve que estás estresado u ocupada. Y si notas que se está convirtiendo en un patrón, como que hace estas cosas solo para ti, lo más probable es que haya algo gestándose de manera oculta, sus sentimientos por ti. Número 6. Cancela sus planes para pasar tiempo contigo. ¿Alguna vez ha cancelado algo en el último minuto porque prefería estar contigo? Pasar tiempo contigo demuestra que te da prioridad y que le importas lo suficiente como que te como para ponerte en primer lugar. Le interesa conocerte mejor, así que aprovecha cada oportunidad que tiene. Número 7. Encontrará una excusa para tocarte o estar cerca de ti. Si notas que te pellizca juguetonamente, te despeina o se acerca demasiado cuando estáis hablando, es probable que le gustes de verdad. Si constantemente te abraza, te hace cosquillas o incluso te coge de la mano, es muy posible que esté intentando decirte indirectamente que se interesa por ti románticamente. Número 8. Le gusta encontrar intereses mutuos. ¿Te hace muchas preguntas sobre lo que te gusta? Digamos que le dices que te encanta el señor de los anillos. ¿Te envía después un montón de memes sobre Bilbo o Gandalf? Pues lo hace porque quiere construir una relación más profunda contigo. Quiere sentir que ambos tenéis vuestros propios objetivos especiales compartidos. Número 9. Inicia la comunicación. Resulta interesante tener en cuenta que cuando estás con alguien a quien le gustas, probablemente ni siquiera te estés preguntando quién envía mensajes de texto primero. Pero si notas que a esa persona le gustan tus publicaciones de Instagram, te envía un montón de memes o interactúa activamente contigo en redes, probablemente sea porque quiere pasar más tiempo contigo. Y número 10. Le asaltan los celos cuando estás con otros. ¿Le notas enfurruñado o irritada cada vez que no pasáis tanto tiempo juntos como antes? Un poco de celos no es malo en una relación dentro de sus límites saludables. Y que lo sienta puede significar que le gustas y que probablemente quiere invitarte a salir. Recuerda, eres increíble y te mereces un gran año 2024. Y tengas o no a esa persona en tu vida ahora mismo, haz que tu próximo año sea el mejor de tu vida. ¿Conoces a alguien que actúe así? Comparte tus experiencias en los comentarios y comparte este vídeo con tus amigos. Suscríbete al canal si no lo has hecho ya y como siempre, gracias por vernos.